¡Eso! Ese deseo ha sido muy grande. Sheila Rojas pasó dos semanas junto a su hijo Antonito y a la familia de su ex Antonio Pavón, incluso celebró su cumpleaños junto a su expareja. ¡Happy birthday! ¡Happy birthday! ¡Happy birthday to you! La ex conductora de televisión pudo reconciliarse con toda la familia de Antonio Pavón durante su estadía en España. Sheila Rojas sorprendió a sus seguidores al publicar un video desde el avión y acomodándose en su asiento de primera clase. De esta manera, la rubia retornaría a Guadalajara, lugar donde reside junto a su novio empresario Sir Winston. Por otro lado, Sheila Rojas no dejó pasar la oportunidad de mostrar los regalos que recibió por su cumpleaños. Recordemos que la prometida de Antonio Pavón le preparó una tremenda sorpresa a Sheila y lo celebraron todos juntos en España. ¡Año feliz que te amamos conmigo! Antonio se quedará en España ya que está matriculado en un colegio de allá y además tiene mayor contacto con sus primos y familiares por parte de Antonio Pavón. Les mando un besote a todos, tengo un gran día. Les mando un beso para todos los que dicen que no cuelgo muchas historias, pues aquí estoy colgando un poquito más. Aunque Sheila ha recibido cientos de críticas por no llevarse a su hijo a México, lo cierto es que Antonio y Sheila habrían realizado acuerdos por el bienestar de Antoñito. ¡Anda, anda, anda! ¡Happy Verde y tuyo! ¡Happy Verde! Tenemos más información para ti, suscríbete, dale like y sé parte de Break Pro por YouTube.